Estado de la actividad del volcán Nevado del Ruiz La actividad del volcán Nevado del Ruiz del día de ayer y lo que va a dar el día de hoy continúa en niveles muy similares a los que ha tenido en los días anteriores, es decir, sismicidad, digamos, de fractura relativamente baja y el predominio de sismicidad asociada a la actividad de fluidos, es decir, la salida de gases y ceniza por el cráter. También ha habido un aumento en la cantidad de dióxido de azufre que emite el volcán Esto está dentro de los parámetros que seguimos evaluando o que están en un nivel de actividad naranja, es decir, no implican que vaya a haber una erupción inminente porque haya aumentado la cantidad de dióxido de azufre. De hecho, en otras ocasiones ha habido mayores valores que emite el volcán, por lo tanto, aunque es un síntoma de que el volcán sigue inestable, no es indicativo de que vaya a ser una erupción inminente. Seguimos recalcando la importancia de estar informados con las autoridades locales y departamentales y con las fuentes oficiales de información sobre la actividad volcánica, como es el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Consulte el comportamiento diario de la actividad del volcán Neobel Ruiz a través de Pulso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!